En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Hoy lunes 30 de noviembre se han visto afectados tanto administrativos como docentes de la Universidad Popular del Cesar debido a que el rector no ha podido firmar el pago de sus salarios. Los funcionarios que se encargan de hacer dicho trámite no lo han hecho. Es por eso que he combinado para que se haga y lo hice por escrito. Estoy atento y presto a que ese documento llegue para poder efectuar los pagos. El director general de la unidad de víctimas Ramón Rodríguez visitó la capital del Cesar donde entregó camiones a personas de reparación colectiva y anunció la puesta en marcha de un centro de atención a víctimas en el municipio de Pueblo Bello. Es el tercer punto de atención a víctimas que arrancaremos en enero. Es para la atención a las víctimas con enfoque diferencial allí en Pueblo Bello. La IPS Sierra Nevada y la Secretaría de Salud Municipal de Pueblo Bello llevan a cabo el programa de intervenciones colectivas étnicas dirigidas a promover la salud, la calidad de vida, la prevención de diferentes enfermedades y el control de riesgos para la salud de la población aruaca, cancuama y huihuas. De la mano de la administración municipal y la IPS Sierra Nevada hemos venido desarrollando estas actividades en cada uno de los territorios con las comunidades indígenas. Contamos con un equipo grande y valioso, el cual son nutricionistas, enfermeros, médicos, sociólogos, que cada uno cumple una función estratégica. En una riña que se registró en el barrio Simón Bolívar del municipio de La Jagua de Ibirico, fue asesinado de una apuñalada un peluquero identificado como Leinque Rangel Ahumada. Por este crimen hay dos personas capturadas a quienes las autoridades le incautaron el elemento cortopunzante con el cual usaron para perpetrar el acto criminal. La víctima era indiciado por el delito de extorsión. En delicado estado de salud permanece en un centro asistencial de la capital del Cesar, un operario de maquinaria pesada que tuvo un accidente laboral en hechos ocurridos la noche de ayer en la mina El Descanso del Complejo Carbonífero Drumo. Hoy será judicializado ante un juez de control de garantías, Fray Luis Martínez, de 22 años, sindicado de asesinar al parecer de manera accidental a su hermano Jason Daniel Martínez Escorcia, de 18 años, de un disparo a la altura de la cabeza mientras limpiaba una pistola 9 milímetros al interior de una vivienda en el barrio Villahermosa de Bosconia. Al procesado le imputarán los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y homicidio. En medio de una parranda se registró la tarde de ayer en el barrio Villa Concha de Valledupar, un homicidio al parecer de manera accidental. Luis Manuel Paez Ochoa fue impactado de un disparo en el tórax a manos de un allegado que se encontraba manipulando el arma de fuego. La víctima de 21 años, conocida como El Chiqui, murió mientras recibía atención médica en un centro asistencial de la ciudad. Anderson Fabián Pavón Ramírez, de 35 años, murió luego de chocar contra una baranda metálica cuando se transportaba en una moto en la vía San Alberto La Mata, en hechos ocurridos la madrugada de este sábado. La víctima era oriunda de Aguachica y laboraba en una entidad financiera de Pelaya. José Marriaga de la Cruz fue asesinado de una apuñalada en el tórax luego de intervenir en la disputa de una pareja de novios que se encontraba departiendo en el barrio El Carmen del municipio El Copey. El presunto agresor fue detenido y será judicializado en las siguientes horas. En hechos que son materia de investigación, fue ultimado de tres balazos Franco Reyes Castillo, de 30 años, a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, la madrugada de ayer. Un motociclista perdió la vida la tarde de ayer en la vía que une al corregimiento de Medialuna con el municipio de San Diego. Se trata de Roberto Carlos Lozano Guzmán, de 40 años, quien murió tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba. La muerte sorprendió a Tomás Navarro López Sierra la tarde de ayer tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba sobre la vía que comunica al municipio de San Roque con Bosconia. El hombre de 66 años impactó contra una baranda y falleció cuando recibía atención médica en una clínica de dicha población. Con tanto del delantero Guajiro Luis Peralta, Valledupar Fútbol Club venció un gol por cero al Bogotá en el Armando Maestre Paballou. Resultado que además de dejarlo líder provisional del grupo A con 5 puntos, le permite mantener su invicto de 11 fechas que se extiende a los cuadrangulares finales del torneo backplay. Pero de un primer tiempo con escasas opciones de gol, el técnico John Jairo Bokber movió su banquillo dando ingreso al fonsequero Peralta, quien al minuto 80 aprovechó una doble jugada tras un tiro libre para de pierna derecha vencer la resistencia del arco visitante. ¡Gracias!